y vamos con lo que le voy a presentar a continuación, el encuentro mundial de valores muy importante que se está realizando aquí en Monterrey, sobre todo para reforzar los valores que debemos de tener como ciudadanos y también nuestros jóvenes. Jane Houston, a quien se le conoce por ser asesora, fíjense nada más de quién, del Dalai Lama y de los Clinton, estuvo en Monterrey y esto fue lo que dijo. Un mundo donde los hombres y mujeres convivan por igual debe de ser una de las acciones que se promueva en cualquier parte de la sociedad de hoy, dijo durante el encuentro mundial de valores, la autora e investigadora del movimiento de potencial humano, Jane Houston. Estos mitos están cambiando amigos, están modificándose, porque ahora ya no es el héroe, sino la heroína también, son historias de las mujeres que son ligeramente distintas de las historias de los hombres héroes, porque ella tiende a detenerse como Dorothy, se detuvo por sus amigos, tener compasión, cuidarlos, atenderlos y no nada más pensar en sí misma. Esto es parte de este viaje, los hombres y las mujeres juntos, en la gran historia juntos, personas de todas las ciudades en la misma historia juntos, de todas las edades, de todas las etnias juntos en una historia. Durante el segundo día del evento, la también asesora del Dalai Lama y de los Clinton, señaló que es momento de encontrar las habilidades y potenciarlas. Tú contienes todas las grandes historias, pero es como veas tu historia lo que con frecuencia cambia y hace que surja una nueva historia. Muchos de nosotros estamos aburriendo a Dios en un estado de monotonía serial, contando la misma historia una y otra vez, una y otra vez, parte de mi trabajo es cómo te sales de esa historia repetitiva. Jan Houston, actual maestra del doctorado en Psicología de la Universidad de Maryland, ha escrito 27 libros. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.